hola hola qué tal así con el lista de montevideo uruguay fernando raúl de los barrios hace probablemente más de una semana que quiero analizar este escuchar escucho prácticamente a diario pero éste tiene varias puntas que parece que son válidas de de ponerlas ahí como hago habitualmente a resaltar o agregar cosas o de repente a confrontar un poco ponerme en diálogo diríamos no esto es de la escuela afrodiana de buenos aires que diría no diría no es lo que más este estoy priorizando porque encuentro en ellos en el plantel de colegas este no digo todos pero prácticamente en todos este que me siento que son los que están diciendo lo que me gustaría que se diga del psicoanálisis no sé si soy claro ahí está bueno este uno de los para mí hasta el momento no en 24 años que llevo analizando psicoanálisis este estudiando investigando y espero progresando este encuentro en iserobeck el que más podríamos decir pondría en el lugar de referente pensar que hace muchos años una colega docente que hicimos la carrera juntos y es docente de la facultad etcétera de la escuela afrodiana de montevideo me había mencionado iserobeck entre otros como daniel paola creo que sirve amigo etcétera pero bueno fui escuchando prácticamente prácticamente a todos los grandes exponentes del psicoanálisis en argentina y cada vez me convenzo más que muchos encuentro valiosos aportes pero prácticamente compré todos los libros de silvia amigo debo tener creo que por lo menos cinco debo tener pero me siento mucho más identificado con iserobeck pero bueno eso es lo de menos lo que quiero ahora es mostrar algunas cosas que plantean acá voy a dejar correr esta primera parte con clara kruglak kruglak este porque prácticamente me parece que está bueno escuchar y aporta este un montón de ideas que algunas de ellas no nos no 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 es el momento para ahora este para confrontar pero si son puntas de las que vengo planteando cosas vamos a escuchar voy a comenzar situando la introducción del nuevo romeo en la enseñanza can para ir al encuentro del objeto a como punto de encaje irreductible de un nudo de sentido lo que voy a ir haciendo simplemente comentario que sería un nudo de sentido y yo creo que está bueno pensar esta idea porque a lo que voy es es parte de lo que considero que por lo menos no siento que en los aportes de los grandes vuelvo a decir ahí mencioné algunos no también benjamín don roberto ferreira este muchísimos me parece que falta algo ahí en respecto al tema del del sentido y bueno y relacionar objeto a nudo romeo sentido incluso acá va a hablar de básicamente del sentón ahí lo pronuncian como sintón no sé por qué lo digo sistemáticamente excepto alguien que porque benjamín don habla francés y sin embargo dice sentón incluso lo he escuchado por el sido robert creo que la única que lo produce a bien y ella habla tanto francés casi como castellano de silvia amigo y es creo que la única que dice sentón bueno ahí va seguimos porque tengo la intención trataré de poder llegar a localizar la causa objetivada en la escritura del sintón relacionada al análisis en el transcurso del seminario 10 perdón sentón podríamos decir que es casi como casi un sinónimo y yo no entiendo por qué ahí se bueno bienvenido todo lo que se discuta pero justo se discute ahora por qué se habla de saber hacer saber hacer que incluso benjamín don vuelvo a decir que habla francés bastante claro por lo que vi se equivoca y dice saber hacer allí no y no creo que lo haya dicho como segunda como con segunda intención creo que se confunde lo que se dice quiere decir saber hacer con el síntoma sentón sentón saber hacer con el síntoma todo un tema a ver Lacan se esforzaba con la tetra de los verbos que enuncian la demanda fundamental aquella por la que se funda el discurso del analizante hasta que en la clase del 9 de febrero presenta el nudo y le permite escribir la fórmula te pido rechazar lo que te ofrezco porque no es eso eso es el objeto A el objeto A está en el encaje ¿lo alcanzan a ver? ¿sí? el objeto A está en el encaje de los tres redondeles del nudo enlazado de tal manera que hay dos apilados y otro que pasa por abajo del que está abajo por arriba del que está arriba con este algoritmo que es bien conocido por todos se teje y se trama la cadena borromea si corto uno el nudo se desarma los verbos así anodados el objeto A como efecto efecto de sentido y sentido aquí es la orientación que adquiere la demanda porque cada uno de los verbos al nombrar algo cobra sentido en relación a los otros esto es fundamental esto es lo que quiero ir profundizando cada vez más en esto del efecto de sentido vamos a escuchar de vuelta igual lo que plantea ella es la orientación que adquiere la demanda porque cada uno de los verbos al nombrar algo cobra sentido en relación a los otros no es eso quiere decir que en el deseo de toda demanda se aloja el reclamo del objeto capaz de satisfacer el goce es el objeto que Lacan diversifica en las especies del objeto no es eso está en el centro como vimos en el agujero triple sosteniendo lo que hay de vacío en toda demanda y aloja un deseo sin otra sustancia que la que se asegura con los propios nudos sabemos que las consistencias son dimensiones con las moradas del dicho ese centro o encaje aparece señalado como topos como lugar común a los tres verbos al que no se va a llenar desde lo imaginario esto no quiere decir que el objeto sea del registro imaginario si es un hecho que se lo imagine con lo que se pueda o sea con las especies del objeto no sé por qué no se tiene en consideración una frase de Lacan digo porque me parece que sería bastante esclarecedor pensar que bueno que nunca podría haber anudamiento entre lo simbólico con lo real si no fuera si no fuese por intermedio de lo imaginario no es la única forma que se genera a lo que voy esto en la práctica es tremendamente importante alguno de los vídeos que subí justamente tienen en cuenta porque si la escuela francesa lamentablemente se desvió va a subvalorar la palabra subvalorar toda la enseñanza primera y valorando la ultimísima o sea todo al revés del pepino diríamos y terminan haciendo las sesiones ultracortas que diga una palabra y le cortamos y esa es la canción cualquier cosa y uno dice pero y como como vieron que en una persona que sirvió como ejemplo esto es lamentable en una persona Joyce termina siendo importante la escritura entonces prácticamente proponen que escriban los pacientes y por qué a la larga teóricamente serían analizantes pero en la escuela francesa me genera dudas de que se puedan lograr porque las personas si el faro guía es el sin sentido o sea prácticamente las personas tendrían que salir peor que como entraron al análisis y uno dice pero qué pasa que igual de todas formas no da tan malos resultados en un país en el que está prohibido no no que atiendan cualquier otro porque el autismo tiene que ser atendido por psicoanalistas pueden colaborar asistentes de repente hasta médicos podrían ser pero tiene que ser siempre psicoanalistas allá está prohibido al revés del pepino entonces pero uno dice pero por qué se logra igual sanar llamémosle como dice la gente curar yo no uso la palabra sanar curar son disparates traídos de la medicina porque de última es eso si no no hay anudamiento pero esto sin duda no va en desmedro del alcance del A en ese lugar del encaje como lo que se aprieta y se ajusta en el nudo lo que queda en el encaje es el objeto A como efecto del nudo de sentido el objeto A vamos de vuelta ahí esto es fundamental sin duda no va en desmedro del alcance del A en ese lugar del encaje como lo que se aprieta y se ajusta en el nudo lo que queda en el encaje es el objeto A como efecto del nudo de sentido el objeto A es allí dice Lacan que eso eso que no es sea nuda eso que no es se hace por medio de la sintaxis del nudo cara real en la escritura ¿a qué nos referimos con cara real? me digo como yo lo leo como lo entiendo es que es ahí en el anudamiento mismo y que cobra todo su valor real en tanto soporta la escritura del anudamiento mismo entonces los verbos anudados pedir rechazar ofrecer también toman sentido por sostenerse de A3 y si se pretende prescindir de alguno de ellos el sentido se disipa para los tres es algo que recién cuando se hablaba de la colusión digamos estaba ahí en medio de decirse pero bueno no lo comenté porque estaba muy pendiente de leer este trabajo pero si no están los tres de las ciudades la colusión no se produce de la misma manera porque el anudamiento es borromeo los verbos anudados pedir rechazar ofrecer también toman sentido por sostenerse de A3 acá es tremendamente importante me parece por eso lo digo si no no lo diría tómenlo con pinza disipar ¿no? y ahí digo lo que digo sistemáticamente respecto a una de las grandes críticas que hago a todo el marco teórico de del giro que le dio la cara a lo que o sea él se basa en Freud termina su vida diciendo mi vida la hice dialogándolo con con Freud y sin embargo considero que por ejemplo cuando él dice lo que sería la energía la vamos a llamar afecto y a lo largo de todo su marco teórico no tiene en cuenta justamente a la energía que fue podríamos decir el caballito de batalla de todo el marco teórico freudiano nos permite entender que para mi opinión la energía nunca se pierde solo se transforma esa es la disipación pero además además si uno piensa las energías incluso llevándolo al terreno del campo magnético que uno dice lo más importante para podríamos decir llevarlo hacia el mundo más riguroso para no usar la palabra científica porque la ciencia del inconsciente es la lógica sería considerar que o sea la física o sea los matemas sería la forma planteada por por la y yo digo y la física no no es un rigor científico que esto dé cuenta de asuntos que son físicos a lo que voy es casi como que o es biológico y si es biológico entonces si se tienen en cuenta las los asuntos de los electrolitos o sea este bueno la membrana no la transmisión del impulso la información ahí es todo todo eléctrico todo físico y si no estamos en la otra contrapartida no o sea o es uno o lo otro no y y y esto es válido y sirve para entender que hay como si fuera un campo entre comillas esto del efecto de sentido hay que considerar considerarlo mucho más en el estudio de investigación porque a lo que voy es llevando la práctica si no está el proceso analítico en curso mientras tanto la histérica va a las redes a escuchar el sentido que le aportan las redes y si se pretende prescindir de alguno de ellos el sentido se disipa para los tres disipar es hacer que algo se desvanezca por separación de las partes que lo forman el sentido no se pierde se disipa la energía no se pierde solo se transforma tenerse de a tres y si se pretende prescindir de alguno de ellos el sentido se disipa para los tres disipar es hacer que algo se desvanezca por separación de las partes que lo forman el sentido no se pierde se disipa y diría que hasta podría ser pensado como punto afaniciaco de desvanecimiento digo se disipa porque me apoyo en una frase de Lacan que dice así no creemos en un objeto creo que esta frase creo que viene ahora si, si, si esto es muy importante esto que viene ahora es muy importante desvanecimiento digo se disipa porque me apoyo en una frase de Lacan que dice así no creemos en un objeto pero constatamos el deseo y de esta constatación del deseo inducimos la causa como objetivada entonces conjeturo cuando el deseo se constata porque la causa está objetivada hay una liberación o desubjeción del otro cuando el sentido se disipa cesa el reclamo de los objetos como sustitutos del otro para convertirlos en causa de deseo tremendamente importante esto trata también de una liberación del peso de la carga de sentido que venía del campo del otro libertad entonces para generar otro tal vez un significante nuevo y esto es lo que abre al tema del fin del análisis tremendamente importante esto y ahí digo todo un tema ¿no? porque ese significante otro que no está justamente en la podríamos decir que no viene del gran otro uno dice bueno es algo que surge casi ex ex sin hilo ¿no? o sea de la nada ¿no? este mismo esta misma exposición esta misma conferencia sigue con Benjamín y él va a plantear por qué considera que no hay que hacer necesariamente el bucle famoso ¿no? o sea el doble recorrido ¿no? que yo siempre hago un paralelismo a la cara hay que leerlo con lo menos con doble recorrido esto es algo que es para hablarlo aparte y extenderse al respecto este pero tiene que ver con eso porque o sea todo es re reencuentro reinvención re 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 y eso ese significante que uno dice no viene del gran otro no viene del gran otro pero tiene que ver justamente con podríamos decir ahí hay que indagar un poquito más de esos significantes que son impares ¿no? como el rasgo unario etcétera y que tienen que ver el rasgo unario también hay que considerar o cómo se considera respecto a la identidad en fin y al final de análisis uno dice ¿con qué se identifica? y sin embargo no se tiene en cuenta todo esto creo que es un grave error pero vamos a de vuelta esta oración que es tremendamente importante esto que lee Clara Krug acá vamos de vuelta deseo inducimos la causa como objetivada entonces conjeturo cuando el deseo se constata porque la causa está objetivada hay una liberación o desubjeción del otro cuando el sentido se disipa cesa el reclamo de los objetos como sustitutos del otro para convertirlos en causa de deseo a ver si soy claro solo el amor permite o promueve que el goce con descienda al deseo ¿no? número uno número dos hacia el final del análisis pretendemos que haya un corrimiento en lugar de ser ese objeto para el otro y que digo ojalá eso a poco tiempo del comienzo se vaya logrando ¿no? y pase a ser un sujeto número dos número tres pretendemos lograr el saber hacer con el síntoma o sea que se logre el el sentón como podríamos decir el cuarto elemento del nudo ¿no? bueno y a todo esto el sentón podríamos decir que es un saber hacer a punto de partida de ese significante por fuera de la cadena del gran otro que vuelvo a decir es podríamos decir algo que le es casi como una huella dactilar es propio singular y quiere decir que tiene uno puede decir no pero la escritura es de todos en absoluto es de todos porque es la singularidad de que escribe como escribe para que escribe y muchos etcéteras en fin y quiero decir cuando hablamos de fin de análisis yo tengo varios que hablan del fin de análisis y voy escalonando entre comillas subiendo escalones escalonando en ese sentido quiero decir y haré próximamente alguno que bueno que complemente lo que ya intenté complementar en los anteriores donde por ejemplo la ética no lo escuché no lo escuchaba y ahora lo empecé a escuchar en alguno como algo fundamental en el fin de análisis bueno seguimos se trata también de una liberación del peso de la carga de sentido que venía del campo del otro libertad entonces para generar otro tal vez un significante nuevo y esto es lo que abre al tema del fin del análisis ahí está todo ¿no? significante nuevo el deseo bueno el sentón ahí está todos los elementos prácticamente en esta prácticamente en esta oración que acaba de leer Clara Clulec bueno seguimos por eso la insistente pregunta de Lacan que por fortuna pienso no respondió sobre si Joyce estaba loco posibilita seguir avanzando hacia los interrogantes que se plantean en relación al sintón la dirección de la cura y el fin del análisis la disipación del sentido la supongo solidaria de la idea de que cito a Lacan lo real tal como nosotros hablamos de ello está completamente del provito de sentido bueno esto es lapidario lo más importante cuando digo que hay que discutir porque tenemos que entender lo siguiente esto es mi opinión mi aporte mi perspectiva hasta donde vengo investigando etc etc cuando hablamos del sinsentido que acaba de ser alusión en lo real no hay sentido y ese sentido que se disipa y que en definitiva uno dice pero al final vamos a llevarlo al mundo coloquial pero es bueno que no haya sentido ¿no? ¿de qué estamos hablando? porque si no no se entiende estaríamos haciéndole el jueguito perverso a lo lamentable que acaba de hacer la alusión de una escuela muy lejana por suerte a nosotros el sentido que estamos haciendo alusión y que el sentido se obtiene lo dice Lacan varias veces yo ya lo subí cuando lo plantea no me acuerdo bien cuando lo hice por primera vez el sentido que se obtiene es gracias al proceso analítico estamos hablando entonces si no hay sentido si hay disipación del sentido y sin embargo estamos hablando que se obtiene el sentido ¿no? entonces en definitiva uno dice pero ¿cómo quedamos? al final es contradictorio claro porque el jueguito es ver qué hacemos con lo que plantea Lacan y cómo lo leemos ¿no? Lacan obviamente que no lo hace fácil la idea es hay que sentarse a estudiar perdón en muchas materias cuando uno hace la carrera de psicología y bueno y otras carreras pasa hay mucho sentido común con Lacan no sirve el sentido común acá no acá hay que ir a ver qué quiere decir el gran otro qué es eso del otro la relación sexual que no existe la mujer que no existe hay que empezar a indagar qué quiere decir eso del no todo el goce que uno dice ¿cómo sacar goce? bienvenido el goce de la vida ¿no? entonces es no entender nada a lo que voy y esto es más de lo mismo a lo que voy el sentido se obtiene en el proceso analítico pero el sentido que se pierde el que estamos haciendo alusión ¿de dónde viene? viene del otro acaba de decirlo por eso capaz que hay que escucharlo varias veces la oración esa para que quede claro no es solamente acá que lo plantea esto ¿no? pero quiero decir que entendamos que se va perdiendo por suerte el sentido y se va recuperando por suerte el sentido en la misma medida porque vuelvo al tema casi a modo de campos magnéticos porque si no no queda claro de que no puede estar sin sentido el sentido que se pierde es inversamente el sentido que se obtiene es inversamente proporcional al sentido que se pierde el sentido que se obtiene tiene que ver justamente con la singularidad por eso las terapias conducen a lo peor en la misma medida que se va perdiendo el sentido ese sentido que viene del otro conocido habitualmente como sentido común dejo por acá lo retomo la memoria del celular no me permite hacer videos muy largos creo que esto que estoy planteando no porque lo esté planteando yo sino que estoy planteando lo que dice acá en este momento clara crura este cru clac cru clac este y lo que dice en la can no yo no soy yo yo lo que hago es investigar sobre lo que ya dicen otros ¿está? para ponerme en diálogo fundamental estos diálogos considero y lo mismo con colegas lamentablemente no son tantos tengo muchos colegas con los que hablo prácticamente a diario hoy bueno ayer porque ya estamos en otro día hablé con cuatro de ahí a que tengamos una interacción al menos con cuatro capaz que más pero cuatro seguro de ahí que se dé la confrontación diálogo etcétera etcétera real esto es un tema porque muchos o no se autorizaron aún como psicoanalistas y muchos se autorizan como psicoanalistas pero estamos en distintos etapas de la investigación un saludo cordial